Estamos de regreso, amigos del Circuito Éxitos, y en línea desde Buenos Aires nos atiende el maestro Samuel Iscaray. Él es profesor de música, el apellido Iscaray nos suena a todos. Él es hijo de mi querido amigo Felipe Iscaray, de la maestra Norma Pinto, es hermano del maestro Carlos Iscaray, quien está dirigiendo ahora la Orquesta Sinfónica de Alabama. Y es sobrino de Nacho Iscaray, que sabes Samuel, te doy la bienvenida con una anécdota de Joan Manuel Serrat, que cuando conoció a tu papá le dijo, ah, tú eres el hermanito de Nacho. Bienvenidísimo, de verdad que qué gusto conversar contigo. Dale, no, muchísimas gracias por invitarme. Muy, muy agradecido, Carolina, muy agradecido por invitarme. Estoy muy contento de estar acá con vos. Bueno, tengo que contarles a nuestros oyentes que, si te escuchan con acento argentino, tu papá fundó la Orquesta de Salta en Argentina desde el principio. O sea, de empezar a buscar los músicos, todo, 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 hasta que hoy en día la Orquesta de Salta, gracias a Felipe Iscaray, es una de las mejores argentinas. Pero Samuel, cuando llegó a Salta, tenía 12 años, de hecho los 13 los cumplió en Salta. Y bueno, eso es un acento que es imposible que no se pegue. Yo estoy en Buenos Aires, tres días a los tres días hablo como estás hablando tú. Es inevitable, es inevitable. Totalmente. A ver, Samuel, cuéntame qué estás haciendo en Buenos Aires. Bueno, en este momento yo me encuentro trabajando como profesor en diferentes instituciones privadas, colegios, del cual yo soy profesor de música. Digamos que mi trabajo principal como educador en el área de la música es dar clases en los divines, sobre todo de jardín de infantes, también en primaria y un poco en secundaria. También estoy dividido entre los tres niveles, dependiendo del día, dependiendo de mis horas. Vamos a decir que mi principal trabajo como músico, más que como intérprete, porque también soy intérprete de diferentes instrumentos, me dedico más a la educación de la música. Entonces, durante el paso de la semana vamos a decir que dependiendo del día, tengo clases con jardín, primaria y secundaria en diferentes instituciones privadas, que una de ellas es el Sagrado Corazón de Castelar, así se llama una de las escuelas, y la otra se llama el Juan Bautista Alberdi, son las dos escuelas con las cuales en este momento me encuentro trabajando, antes trabajé en otras instituciones, y también soy profesor de diferentes instrumentos con diferentes alumnos particulares. Eso sería... Exactamente, yo te llamé por eso, porque me llamó la atención de que estuvieras dando clases en línea de guitarra y de ukelele. Así es. O sea, el ukelele es un instrumento que, por lo menos a mí, me hipnotiza. Y una de mis grandes frustraciones, Samuel, fue no haber aprendido a tocar cuatro. Entonces, bueno aprendí, yo sé manejar, o sea, yo sé los acordes aquí arriba, pero aquí va un desastre. Este, no sé cómo se mueve la mano para tocar cuatro, y eso me frustró muchísimo. Quizá... Claro. ...yo buscar otros profesores, pero no lo hice, y eso me frustra. Pero el ukelele me pareció lo máximo, que alguien dé clases de ukelele, y por supuesto la guitarra, porque imagínate, si no aprendí a tocar cuatro, mucho menos guitarra. Yo tenía amigas que tocaban maravillosamente bien, ¿no? Por cierto, yo estudié en el Sagrado Corazón de Caracas, fíjate tú. Ah, claro, sí. Tengo entendido que había un Sagrado Corazón de Caracas, ¿ok? Sí, porque hay varias, en diferentes partes del mundo, de hecho. El mundo, sí. En Latinoamérica hay muchos, sí, sí, sí. Pero el de Caracas cerró, lamentablemente. Ajá. Entonces, cuéntame esto, ¿dónde aprendiste tú a tocar ukelele, muchacho? Bueno, aprendí de manera autodidacta, vamos a decir, porque el ukelele es muy cercano, muy cercano a la guitarra, digamos que es un primo de la guitarra, vamos a decir. Es un instrumento muy, muy parecido, se ejecuta de manera parecida, y la verdad que empecé a indagar el instrumento porque me di cuenta que estaba muy popular dentro de los muchachos, dentro de los jóvenes, ¿sí? Sí, vi que el instrumento estaba dando vueltas, y yo ya lo conocía, por supuesto, porque, bueno, hay muchas canciones muy famosas, que el ukelele es un pionero en la canción, y, como se llama, no sé, Over the Rainbow, entre otras canciones. Entonces, y como vi con muchos jóvenes que estaban tocando este instrumento, bueno, empecé a indagar en ella. En el Sagrado, donde yo trabajo, hay ukeleles, hay instrumentos, por ejemplo, y entre ellos hay un par de ukeleles, y yo empezaba a probar y me di cuenta que es un instrumento bastante agradable, que tiene sus cosas como cualquier instrumento, pero me resultó muy agradable, me resultó muy familiar, porque yo ya estaba tocando la guitarra hace mucho tiempo, el bajo, entre otras cosas, y me di cuenta que eran similares. Entonces empecé a estudiarlo un poco de manera autodidacta, y, bueno, y cada vez, y eso fue, se fue dando de manera... Ese instrumento nos va a completar cuando vengamos de esta pausa. Identificamos el circuito, ya regresamos con el maestro Samuel Iscaray. Continuamos, amigos del Circuito Éxitos. En línea telefónica tenemos a Samuel Iscaray, profesor de música, hijo de grandes maestros, hermano de un gran maestro, sobrino de un gran maestro, o sea, que él tiene la música en sus genes. Samuel, estas clases que tú das de guitarra y de ukelele, ¿las das privadas, las das en grupo? O sea, ¿cómo funcionan tus clases en línea? En mis clases en línea las trabajo de manera personalizada, trabajo de manera personal, individual, por el momento no grupal, por el momento es así, de manera personalizada, trato de que la clase sea específica para cada alumno, nunca doy una clase igual, no importa qué alumno tenga, porque todos somos diferentes, todos tenemos diferentes gustos, todos tenemos diferentes niveles, diferentes tipos de... ¿cómo se llama? Diferente nivel de aprendizaje con el instrumento, algunos por ahí son más lentos, algunos son más rápidos, algunos captan más fácil, otros más lentos, etc. Entonces siempre trato de que sea de manera personalizada, siento que la manera más efectiva para el alumno, para el estudiante, y sobre todo de la manera virtual funciona muy muy bien. Lo que sí puede ser parecido es que a veces, algunos ejercicios, algunas cosas que le doy, puede ser que es compartido con diferentes alumnos, pero siempre trato de que sea de la manera más personalizada posible. Básicamente. Y a ver, ¿cómo está tu horario? Porque tú dando clases tienes bastante copado el día, ¿no? Así es. Sí, generalmente los horarios para las clases personalizadas, realmente lo hago más a la tarde, tarde, noche, dependiendo del día, porque también para los alumnos, no importa la edad en que se encuentre, generalmente está más desocupado para las clases a partir de las 4 o 5 de la tarde, en general. Entonces vamos a decir que las clases personalizadas, vamos a decir que a partir de las 4 o 5 de la tarde, dependiendo del día también, y la disposición del alumno, es cuando yo coordinamos para un horario específico, para la clase por Zoom o por el medio que sea, sí, puede ser también por Skype o otros medios, sí, por ejemplo, utilizo más Zoom con otros elementos, que es el más que utilizo ahora, y tenemos la clase particular con el instrumento. Oye, a mí me encantaría aprender a tocar el ukelele ese, de verdad. Pero yo no sé. Ah, es un instrumento. A lo mejor tengo que aprender a tocar 4 primero, para quitarme esa frustración que tengo de no haber aprendido. Bueno, mira, ambos instrumentos están muy cercanos, o sea, lo que también hay que atender un poco es que ninguno resta al otro y los dos son muy primos, vamos a decir, son dos que tienen una afinación muy parecida, una composición muy parecida. Tengo entendido, claro, el 4 está afinado un poco más grave, el ukelele un poco más alto, pero la manera de tocar no hay tanta diferencia, sí, y bueno, también está la cuestión del tipo de la musicalidad que estás tocando, si vas a tocar 4, tiene una composición muy parecida al ukelele, pero está muy ligada a la música venezolana y latinoamericana en la zona también de Colombia, en el lugar de la zona, ¿no? Pero ambos son muy parecidos, en realidad técnicamente y constructivamente son muy parecidos, o sea, que si aprendes uno, estás de cierta manera aprendiendo el otro también. Bueno, eso me dice que tú tienes una facilidad increíble, así que, pero mira, una persona que te esté escuchando en este momento que diga, yo quiero aprender a tocar ukelele, o yo quiero aprender a tocar guitarra, ¿cómo se comunica contigo para cuadrar esas clases? Porque, mira, yo creo que de verdad es la oportunidad de que un maestro de la música nos dé clases, o sea, que me parece maravilloso. Bueno, ¿no? Encantado. Mira, hay varias maneras de lo que se pueden comunicar conmigo, una de las primeras es la, bueno, todas mis redes sociales, las redes sociales que más utilizo en este momento es el Instagram, y también, bueno, otra que estoy empezando a implementar es el TikTok, también que me ha funcionado muy bien, me buscan como arrobasamuel-musical, sí, eso sería como mi logo para todas las redes sociales, Facebook también, y también, si no, por mail, que sería iscaraysam.com, también es posible, también me han contactado por ese medio, generalmente. Son, digamos, los dos medios principales. Yo creo que yo voy a ser una de tus alumnas, Samuel, de verdad, me entusiasma, y me encanta conversar contigo, me encanta verte también, me encanta. Sí, porque, ¿sabes? Yo quiero mucho a tu gente, entonces, mira, de verdad, me encantó haber conversado contigo, se nos acabó el tiempo, pero ya saben, es arroba Samuel Piso Musical. Exactamente. Pueden ver a Samuel, a través de mi nuevo canal de YouTube, porque esta entrevista va a quedar colgada, así que tú también la puedes compartir. Los invito a suscribir. Excelente, Carolina. Y te doy muchas gracias por habernos atendido en la mañana de hoy, Samuel, qué gusto. Muchas gracias a ti, Carolina, por invitarme, muy agradecido. Un abrazo. Despedimos al maestro Samuel Iscaray, identificamos el circuito. Ya venimos.